La grisalla es un tipo de técnica pictórica cuya principal característica es la ausencia de color. Se realiza con blanco, negro y tierra sombra natural y da como resultado una pintura monocromática. Esta pintura puede ser utilizada para posteriormente aplicar color encima realizando veladuras, pero también como pintura final. Aparte es un ejercicio muy importante para aprender a pintar. He realizado un retrato en grisalla para explicaros las principales características de esta técnica. Sin más, vamos a empezar con el vídeo. La grisalla se utiliza para denominar este tipo de pinturas donde sólo utilizamos un color para explicar toda la obra. Puede utilizarse para fases intermedias de la pintura, es decir, para construir toda la pintura en grisalla y posteriormente aplicar color velando encima, haciendo veladuras o por otro lado también como una pintura final, una pintura monocroma donde simplemente utilizamos un tipo de color. Este proyecto es una continuación del dibujo que ya trabajamos en vídeos anteriores, os lo dejaré en la descripción por si queréis verlo y lo que vamos a hacer es utilizar la misma referencia para trabajar una pintura monocromática. Es decir, una vez hecho el dibujo lo que vamos a hacer es simplemente trabajar con tres colores. En este caso van a ser blanco, negro y tierra sombra tostada. En vez de tierra sombra tostada podría utilizarse otro tipo de color como tierra sombra natural o incluso sienas como el siena tostada. Este ejercicio es un ejercicio muy importante para el desarrollo como pintor. Creo que si estás aprendiendo a pintar, realizar grisallas es una de las maneras que te pueden ser de más utilidad para mejorar tu forma de pintar. Voy a explicar tres razones para hacer este ejercicio y con ellas un poco voy a ir explicando el proceso que voy siguiendo. Primero de todo es muy útil para trabajar los fundamentos de la pintura. Si estás empezando a pintar y ya tienes cierto desarrollo en el dibujo, trabajar con grisallas te va a ayudar a entender mejor el medio sin toda la complicación que tiene el color. Es decir, podrás entender cómo trabajar en pintura utilizando todas las herramientas, ya sean pinceles, mediums, premezclas de pintura, etcétera, con todos los fundamentos que has adquirido en el dibujo. Es por eso que este ejercicio en las academias de dibujo y pintura clásica se realiza cuando el alumno ha acabado el programa de dibujo y va a empezar a pintar. Así el alumno entiende mejor cómo trabajar en pintura sin tantos elementos como podrían ser mayor cantidad de colores, mayor cantidad de pigmentos, etcétera. Así la idea es simplemente realizar un dibujo en pintura. Aprender a conseguir el mismo efecto realista y de tridimensionalidad que podemos conseguir en el dibujo, pero esta vez con los pinceles. Esto a simple vista puede parecer aburrido, ya que realmente cuando empezamos a pintar lo que queremos es utilizar el color y empezar a darle color a nuestros trabajos. Pero la grisalla, aparte de ser un muy buen ejercicio para aprender a pintar, creo que también se pueden realizar pinturas muy sugerentes. Hay muchos ejemplos de artistas que han basado su trabajo en este rango limitado de color utilizando diferentes tipos de grises para trabajar sus pinturas. Se me ocurre el caso del pintor Giacometti donde sus pinturas tienen un rango muy limitado de color. Son casi hechas en grises, pero que aún así son muy sugerentes. Una de las claves de estas grisallas es hacer un juego de temperaturas utilizando colores más cálidos y más fríos, aún así manteniendo un rango de grises para crear vibraciones en la pintura. Esto va a ser parte del segundo punto, pero antes de avanzar a las temperaturas quería explicaros un poco qué conceptos creo que podéis trabajar en este tipo de ejercicios. El primero es la premezcla. Una de las claves de la realización de grisallas es mejorar en entender los valores. Con los valores me refiero al nivel de luz y oscuridad que tiene cada parte de la pintura y muchas veces al trabajar en color estos valores se pueden confundir, ya que al añadir más elementos al color como pueden ser la saturación o el matiz, es decir, el tipo de color, podemos confundirnos y acabar haciendo pinturas con los valores desordenados. Es decir, partes claras o iluminadas más iluminadas de lo normal, por ejemplo, o partes oscuras demasiado oscuras o no lo suficientemente oscuras y romper así la forma. Por eso, al realizar grisallas practicaremos los valores en pintura sin tener que preocuparnos del color. Recomiendo entonces premezclar los colores fijándonos en hacer bien una escala de valores con un buen degradado. Aparte, como veis, puede ser interesante también intentar entender cómo trabajar las diferentes capas en pintura, como aplicar una primera capa más fina con menos cantidad de pintura y mejorar o trabajar de forma diferente en las siguientes capas, aplicando capas más gruesas y también dejando las sombras más transparentes. Por último, creo que es muy interesante fijarse o intentar comprender cómo modelar la pintura, es decir, cómo explicar la rotación de la forma sin tener que preocuparnos con el color. Después, al tener color, podremos utilizar diferentes temperaturas para explicar mejor la rotación de la forma, pero antes debemos de ser capaces de explicarla con los valores. Es por esto que va a ser muy útil entender cómo trabajar las partes más cercanas al fondo de nuestra pintura, cómo explicar la rotación que tenemos en los bordes del retrato, por ejemplo, cómo explicar la rotación entre los planos iluminados y los planos que están en sombra y así, en definitiva, hacer una construcción realista del volumen que tenemos delante, es decir, del volumen que queremos representar. Esto, cuando tenemos el color, se puede realizar con cambios de valor, es decir, oscureciendo más los planos a medida que van rotando, pero también con diferentes temperaturas, haciendo cambios de temperaturas sutiles entre fríos y cálidos. Al tener una grisalla, esto lo debemos de realizar más con los valores, al igual que hacíamos en el dibujo, es decir, entender qué partes debemos de oscurecer y qué partes debemos de mantener iluminadas para explicar el volumen correctamente. Al ser un retrato es un volumen complejo, entonces hay muchos pequeños cambios sutiles que debemos de trabajar con precisión. Aparte, entender también cómo trabajar los bordes, cómo suavizar y hacer bordes cortantes en pintura. Estas serían las partes de la técnica que son interesantes de trabajar en las grisallas. Como segundo elemento importante para hacer las grisallas sería entender las temperaturas. Ya hablamos de las temperaturas en otro vídeo, también os lo dejaré en la descripción por si lo queréis revisar, pero en grisalla, al sólo tener tres colores y uno ser cálido y otro frío y el blanco, podemos trabajar estas temperaturas de forma mucho más simple. Me explico. Tenemos como colores el blanco, el negro y el tierra sombra tostada o tierra sombra natural. Entonces tendríamos el color negro como color frío y el color tierra sombra como color cálido. Lo interesante sería aprender a trabajar ciertas vibraciones con estos dos colores, realizando por ejemplo las sombras más cálidas con más cantidad de tierra sombra natural en la mezcla. Fijaros que las mezclas las he hecho mezclando primero el negro y el tierra sombra natural y degradando este color resultante. Es decir, lo que me ha salido de mezclar el negro y el tierra sombra natural lo he ido aclarando con blanco. Pero a medida que me he ido acercando a las luces he utilizado más cantidad de negro y menos cantidad de tierra sombra natural. Esto da como resultado unas luces más frías y unas sombras más cálidas. Así como consecuencia tengo cierta variación en las temperaturas de esta grisalla. Entonces puedo aprender a mejorar o a trabajar ciertas vibraciones en la pintura con las temperaturas utilizando este simple método. Es decir, ya empiezo a trabajar en mi pintura ciertas variaciones de temperaturas. Esto lo puedo enfatizar por ejemplo haciendo el fondo más frío o más cálido aplicando más tierra sombra tostada y menos negro. Así el fondo será incluso más cálido. O como por ejemplo hice en las sombras aplicando incluso más cantidad de tierra sombra tostada para que sean incluso más cálidas. Posteriormente si quiero hacer una transición más cálida, por ejemplo enfatizando las mejillas, en esa transición aplicaré más cantidad de tierra y menos cantidad de negro. Así se percibirá como más cálida esa transición. Por otro lado, si quiero que la luz sea más fría, simplemente la haré con blanco y negro y apartaré el tierra. Eso hará que mi grisalla coja ciertas vibraciones y empezaré a entender las temperaturas para cuando empiece a pintar con color me sea más fácil de aplicarlas con mayor cantidad de pigmentos. Esta es una de las razones también para trabajar y practicar las grisallas. El volumen lo tenemos que explicar realmente con los valores, con la luz y la sombra, pero ya podemos empezar a interiorizar cómo utilizar las temperaturas y aplicarlo en nuestra pintura. Creo que esta es una de las partes interesantes de la grisalla y trabajando muchas grisallas podemos incluso, como he comentado antes, hacer pinturas finales con mucha vibración y que solo con estas pequeñas vibraciones ya sean atractivas y sugerentes. Por último, la tercera razón para realizar grisallas quizás no sea tan enfocada a aprender a pintar o a mejorar la técnica, pero sí a aprender nuevas técnicas o nuevas formas de pintar. La grisalla la podemos utilizar como obra final, es decir, si queremos pintar una pintura en blanco y negro, hacer una grisalla, pero también puede utilizarse como estado previo de la pintura para posteriormente realizar y aplicar veladuras encima y aplicar el color a la pintura. Esto sería entonces realizar una pintura en blanco y negro, dejar que se seque y posteriormente aplicar veladuras de color encima para trabajar así el color del retrato. Muchas pinturas clásicas están realizadas con este método, es por eso que los italianos, por ejemplo, los renacentistas utilizaban el verdaccio italiano, que consistía en realizar una grisalla, en este caso no era una grisalla, era un verdaccio, utilizando negro, ocre y un poco de vermellón para realizar un color gris verdoso al que posteriormente se le aplicaba el color encima. Por otro lado, la grisalla realmente es un término francés y también se utilizaba para trabajar relieves, en este caso, es decir, para pintar imágenes de piedras, pero también para aplicar color encima a base de veladuras y realizar una obra cromática. Entonces es recomendable, si queremos explorar nuevas técnicas, hacer una grisalla y posteriormente intentar aplicar veladuras para darle el color. Estas veladuras pueden ser de pintura muy transparente, quizás para las sombras, pero también de pintura más semitransparente, incluso para algunas partes pintura opaca, como podrían ser los medios tonos y las luces. Esta técnica de pintura indirecta puede ser realizada a partir de estas grisallas que estamos trabajando. Con estas tres razones podríamos concluir por qué es interesante realizar pinturas en grisalla, porque reducir nuestra paleta hasta una paleta tan limitada como la de simplemente tres colores y realizar una imagen en blanco y negro nos ayudará a entender mejor la pintura, es decir, a mejorar como pintores. También puede ser un buen camino para realizar una obra más personal y puede ser la puerta para explorar nuevas técnicas de pintura más indirecta. Para mí personalmente me gusta realizar grisallas, creo que acerca la pintura al dibujo y aprendo con ellas, intento realizar de vez en cuando, ya que es limitar el rango de colores, limitar las herramientas para intentar hacer aún así una pintura convincente. Realmente cuando era estudiante no me gustaba realizar las grisallas, pensaba que era un poco una pérdida de tiempo, pero con el tiempo me he dado cuenta que cuando los estudiantes pasan de dibujo a pintura es un ejercicio muy útil porque entienden mejor la realización de pinturas y también la importancia de los valores. Aparte, para mí me ayuda a mejorar, a hacer pinturas con valores más convincentes, con un claro-obscuro más realista y aprendo a modelar mejor mis pinturas, es decir, a enfocarme en trabajar los bordes, cómo suavizar una rotación para hacerla precisa, etc. Es decir, que lo considero un ejercicio muy útil. Aparte, me gusta como con un rango de color muy reducido puedo generar vibraciones con los cálidos y los fríos que ofrece el tierra y el negro, en este caso el negro marfil. Por último, comentaros cómo he realizado esta obra. He trabajado sobre un soporte de madera. Está preparado con simplemente gesso acrílico y los pinceles. He utilizado pinceles sintéticos de diferentes tamaños para aplicar la pintura y también para suavizar. Los colores que he utilizado, aunque ya los he mencionado antes, son negro marfil, tierra sombra tostada y blanco. Se puede realizar el mismo ejercicio con tierra sombra natural o también con sienas y el trabajo lo realicé en tres días consecutivos, construyendo la pintura por capas, aplicando capas más finas en la primera y en la segunda sesión y dejando para esta última sesión los empastes más grandes, ya sean las luces o los medios tonos. Fijaros que he intentado trabajar con bastante volumen de pintura en las luces. Se ve bastante la rugosidad de la pintura. Depende de la iluminación no acaba de funcionar, pero trabajando los empastos creo que acabé solucionando esto. En la madera es diferente la aplicación de la pintura que en el lienzo. Personalmente, para trabajos rápidos me gusta más la madera, pero para trabajos de más sesiones prefiero el lino. Creo que es una apreciación personal, se puede trabajar también sobre madera, pinturas largas, pero para mí creo que para trabajar en diferentes sesiones y para aplicar mucha cantidad de pintura prefiero trabajar encima de un lienzo. Esta pintura la tenéis entera en Patreon. Si queréis revisar todo el proceso a tiempo real, tenéis el enlace en la descripción y simplemente debéis daros de alta en Patreon y por 10 euros podréis revisar todos los vídeos que tengo ahí colgados, que son ya más de 70 vídeos creo, con la mayoría de los trabajos que voy realizando a tiempo real. Sin más, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por toda la gente que está suscrita. Si no estáis suscritos y no queréis perderos los próximos vídeos podéis suscribiros y si os ha gustado el vídeo pues podéis darle a me gusta. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.